¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? No encierran los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando. No puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa. Y volar como mariposa, Barcelona. Hace un calor que me deja fría por dentro. Con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar, si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cada de gente exagera. Conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente. No existo más, Barcelona. Siendo esposo de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón, porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona. ¡Ella tiene poder! 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 De vivir mintiendo, qué bonito sería tu mar, si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena, de cara de gente extranjera. Conocida, desconocida, es harto ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposo de tus frutas, tu ladrinto extrovertido. No he encontrado la razón, porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte, que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero Barcelona ¡Ella te da poder! ¡Ella te da poder! Barcelona es poderoso Barcelona es poderosa Use otra cosa y vola como mariposa Barcelona Hace un calor que me deja fría por dentro Con este vicio de vivir mintiendo Qué bonito sería tu mar Si supiera yo nada Barcelona Mi mente está llena de cara de gente extranjera Conocida, desconocida He vuelto a ser transparente No existo más Barcelona Si no es posible tus ruidos Tu laberinto Extrovertido No he encontrado la razón Porque me duele el corazón Porque es tan fuerte Que solo podré vivirte En la distancia y escribirte Una canción Te quiero Barcelona ¡Ella te da poder! ¡Ella te da poder! ¡Ella tiene poder! ¡Ella tiene poder!